respecto de la falla que pudo haber tenido el arma según lo que se comentó en los sucesos de anoche la pistola pudo haber tenido la recámara vacía según algunas informaciones es decir que el tirador no colocó un cartucho en la recámara que lo tiene que hacer manualmente tirando la corredera hacia atrás y soltándola para que la misma extraiga un cartucho del cargador y lo introduzca en la recámara no puede realizar el disparo esa es la falla que se mencionó por parte del agresor por el cual no salió disparo y otras fallas pueden ser un cartucho defectuoso o una falla mecánica en el arma pero bueno en principio se mencionó la primera posibilidad que no hubiera accionado el arma convenientemente para permitir el disparo es un arma poco habitual en argentina pese a que se fabricó acá porque se destinó la producción principalmente para exportación como por ejemplo al uruguay donde es bastante común esta arma y a otros países también no de europa eeuu en argentina no es muy común y son pocas las versas 765 no en ese calibre generalmente son en 22 380 9 milímetros y 45 de la fábrica en el arma Gracias.